Aquí estamos en la radio por supuesto, muy pero muy buenas tardes, 13 horas con 35 minutos, gracias a todos quienes están conectados a la señal de los 40 Ecuador. Hoy tenemos sorpresas, como ya lo saben, tenemos una invitada de lujo como siempre aquí en los estudios de los 40 Ecuador. Si ustedes vieran todo lo que estamos viviendo acá, se quedan locos porque antes en realidad la radio era tan el micrófono, la consola y ya. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, seis, me falta una, siete, siete, aquí está, siete cámaras, siete cámaras. Somos el estudio más grande del Ecuador. Gracias por estar conectados amigos queridos, es un honor continuar con ustedes en esta transmisión a través de YouTube, a través de Instagram, muy pronto en Twitter, en todos los medios digitales, claro que sí, saludamos a Cámara 1, Cámara 2, Cámara 3, Cámara 4, porque es momento de dar la bienvenida a mi querida Andrea Aguirre del Mundo Mágico de la Mascota. Andrea, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias. Ahí estás bien, ¿no? Perfecto. No te preocupes. Sí, feliz de estar acá. Volvemos a los 40 principales, a los tiempos. Qué bonito, bienvenidos. Pero contentos, contentos de compartir con ustedes. Qué bonito. Bienvenidos de verdad. Cuéntame, ¿fue fácil, difícil llegar a la radio? ¿Cómo la ves a la radio ahora después de ya tantos cambios y tanta cosa? No, no, fue fácil porque estaban súper centrales. ¿Ya? Pero claro, el estudio es súper diferente a lo que se manejaba antes, ¿no? En radio. Oye, qué cambios, ¿no? Tenemos, como dicen, como siete cámaras y estamos viendo a todo lado. Pero es súper interesante lo que están haciendo, el cambio de la radio al tema digital. Es súper importante para toda la gente que sigue y quiere seguir en radio, pero a través de otro medio. Totalmente. Es súper importante. Yo soy radio 100%, a mí me gusta la radio. Pero es súper importante tener otro canal de comunicación. Claro que sí, ha evolucionado todo tanto que en realidad, como tú lo dices, ahora tenemos esa inmediatez con la gente que estamos en redes, nos están escribiendo, nos están comentando. Y te cuento que hoy que estamos en miércoles con MD Mascotas, estábamos justo conversando con nuestros oyentes acerca de los nombres más raros que han puesto sus mascotas. El nombre más extraño, o tal vez no extraño, pero que sí te deje ese mensaje que digas, le puse este nombre. Tú tal vez te acuerdas de alguna mascotita que tú digas, este nombre fue como que le puse por tal cosa. Recién tuvimos unos eventos y me llamaba la atención, por ejemplo, que llegaba alguien, por decirte algo, con un Rottweiler, un perro enorme, ¿no? Súper imponente, y el rato que preguntas cómo se llama, se llama Copito. Eso decíamos, acá también había un chihuahua que le pusieron, ¿cómo era que le pusieron? Rambo, un chihuahua que le pusieron Rambo. Es como que, ¿qué cambios? O sea, nadie dice que los perros chiquitos no sean... Oye, no, claro. Pero sí te da como que el cosito ahí de todo. Oye, pero bueno, estamos hablando de las mascotas, y justamente tú, como representante del Mundo Mágico de la Mascota, primero quisiera conversar un poquito acerca del por qué nace todo este negocio que a veces escuchamos la palabra negocio y nos asustamos. Pero, ¿por qué nace esta iniciativa, este emprendimiento? Bueno, Mundo Mágico nace hace 25 años. Si nos acordamos, de pronto, la gente que nos estaba escuchando era muy chiquito o todavía no habían nacido, hay que pensarlo así, pero el mercado de mascotas no era lo que es ahora, ¿no? Las mascotas, perro y gato, eran los animales de casa, el perro guardián que cuidaba la casa, básicamente. Y la comida que les dábamos era la sopita, la colada, las sobras. Las sobras, total. Más o menos para eso, ¿sí? Era muy diferente, no había todo lo que tenemos ahora. Entonces, nace como un emprendimiento familiar, mis papás buscaban trabajo, básicamente trabajo porque estaban sin trabajo y teníamos nosotros dos mascotas. La una era una coli que estaba en nuestro logo y la otra era una perrita runita, ¿no? Pero, en realidad, no encontrábamos dónde comprar el alimento para la coli porque esa perrita comía algunas cosas especiales. No encontrábamos, no encontrábamos y por ahí fue un tema de, mira, que no encontramos dónde comprar. ¿Qué hacemos? De pronto por ahí, pero siempre fue un emprendimiento que lo vimos como un negocio para trabajar, para vivir. No lo habíamos visto, yo estaba muy pequeña, no se había visto como un negocio que iba a despegar un montón, ¿no? Que venía creciendo un montón. Yo me atrevería a decir que empezamos así, mucha gente cocinando todavía, mucha gente que no conocía las bolitas. Tuvimos que abrir fundas, yo me acuerdo que mi ñaña y yo de chiquitas abríamos las fundas y hacíamos paquetitos pequeños para regalar a la gente para que pruebe, ¿no? Los beneficios de las funditas y todo. Hasta que la gente se culturice en todo este tema. Porque ha sido un proceso de culturizarse en el cuidado de la mascota. Primero en la alimentación. Imagínate, lo más importante. Luego, años después, viene todo el tema de la salud, del cepillado de los dientes, las pulgas, desparasitar, que es súper importante para que la gente ahora duerme con su mascota cabeza con cabeza. Literalmente. Es súper importante que estén desparasitados. Pero todo ha sido un proceso de 25 años de trabajo, ¿no? Y yo me atrevería a decir que el mercado de mascotas crece muchísimo más. O sea, se acelera cuando la industria nacional empieza a producir alimento para mascotas. Correcto, claro. Antes de eso, todo era importado, todo llegaba de afuera. Pero luego, cuando la industria empieza a producir, es que empieza el aceleré total de eso. Y la gente ya empieza con mi mascota, ya no es mi perrito, es mi hijo. Duermen dentro de casa. El perrijo, el gatijo. Ajá. Duermen dentro de casa y entonces empiezan a llegar productos como ropa, los cepillos, los juguetes, golosinas, que ahora último se han disparado un montón. Hay tantas cosas. Es un mundo, en realidad. Por eso bien puesto, ¿no? El mundo mágico de la mascota. Oye, qué bonito conocer este otro lado de la moneda. Porque muchas veces tú pasas por el almacén y todo. Y dices, ah, voy a comprar la comida. Entras, compras y sales. Pero no ves todo lo que hay detrás. Estos 25 años de trayectoria, de experiencia, hacen que en realidad demuestre que ustedes tienen esa, digamos que toda esa base para poder decir, bueno, aquí estamos. Y te ofrecemos esto y te mostramos esto para que tú no te preocupes de nada más. Y aquí puedas encontrar todo. Pero una pregunta que salta también mucho es, ¿en dónde nomás están? Bueno, nosotros estamos ahora, tenemos 18 locales a nivel nacional. ¿18? 18 locales, sí. Mira, felicitaciones. Gracias, gracias. De los 18, 13 están acá en Quito. Ya. En los valles, en la parte sur de la ciudad, en la parte del norte. Llegamos hasta Carapungo. Y el resto de locales están en la Sierra de Nambato, tenemos uno. Ya. En Guayaquil tenemos uno también. Ah, mira, Guayaquil. En Guayaquil, sí, es el último que abrimos, es el más reciente. ¿Hace cuánto lo abrieron en Guayaquil? Guayaquil fue el año pasado. Sí, no, hace un año. ¿Y por dónde, por dónde es? En Guayaquil estamos en Ciudad Celeste. Ok, Ciudad Celeste. Ajá, Ciudad Celeste. Y luego tenemos en Manta dos locales, uno en el mall y otro fuera del mall. Y en Porto Viejo, que también es uno de los más. ¡Ay, qué chévere! Sí, estamos allá también. ¿Cómo ha sido la recepción de la gente? ¿Cómo ustedes ven que la gente tal vez ha visto a alguien en Quito y por ahí dicen, ¡ay, ya abrieron acá! ¿Cómo fue esa emoción o lo que decían? Sí, tenemos algunos clientes que venían a Quito de viaje y compraban los productos porque no los encontraban en su ciudad. ¡Mira! Entonces era súper importante esa oportunidad. Y segundo, que lo que nos dimos cuenta y es súper importante, es que el mercado de Quito o de la sierra y de la costa son muy diferentes. ¡Ah, mira! ¿Por ejemplo? Son gustos diferentes de la gente, ¿no? Yo me atrevería a decir con casi 100% de seguridad que en la costa la gente es como más novelera. Le gusta más la novelería, las colecciones de ropa, los juguetes. ¿Qué es eso? Incluso en los colores, imagínate. Los colores en colecciones de ropa son diferentes. Como por tendencias y qué lindo. Me encanta. Otra cosa que nos pasó en Manta, que fue el primer local en la costa que abrimos, es que mandábamos toda la colección de ropa y accesorios con telas para calor. O sea, no telas polares, no telas de... ¿Por qué? Pues del calor, ¿no? Y después nos empezaron a pedir telas polares y champitas. Entonces nosotros decíamos a los muchachos, ¿por qué? ¿Qué es lo que necesitan? Es que muchos perros pasan dentro de casa en aire acondicionado. En aire acondicionado. Son unas cosas que, claro, llegando no te lo imaginas, ¿no? Pero es súper interesante. Son dos mercados diferentes, pero en los dos nos ha costado tiempo culturizar. O sea, la gente conocía o una cosa u otra, no sabían que había el tema de las pulgas, que el tratamiento de antipulgas o los parasitantes se puede hacer en casa. No es necesaria. ¿En serio? Claro, no es necesaria la visita veterinaria, a menos, obviamente, que haya algún problema específico. Claro, claro, claro. Eso es importante conocerlo, que puedes encontrar tú y que sea un hábito de alguna manera, porque como tú dices, ahora estamos durmiendo con el perrijo, sale al parque, las patitas están por ahí y uno llega y hola, la brasa y que está bien, ya lo quieres mucho, pero no te das cuenta todo lo que pueda acarrear eso para él igual y tanto para nosotros también y que puedes tener ese hábito justamente para lo que es desparasitarlos y demás. Por acá, queremos saber también cuál es el producto, digamos, más loco que jamás imaginaron que iban a poderlo comercializar, que dijeron, ¿es en serio la gente busca esto para los perritos? O sea, bueno, lo que nos pasó es que nosotros justo antes de la pandemia trajimos unas botitas de caucho, que eran básicamente, se utilizan en el exterior cuando los perros salen a pasear en nieve, por ejemplo, cuando es invierno, o a las montañas, como son como unos zapatitos pero de globo, digamos, es como un globito, para que no pierdan la atracción cuando se ponen zapatos, entonces son unos globitos que sirven para nieve y todo eso, pero esto fue antes de la pandemia y el momento que llega la pandemia y la gente quiere seguir saliendo con su mascota a caminar para no cortar esa rutina, querían proteger las patas, porque acuérdate que todos nos sacábamos los zapatos y nos limpiábamos y poníamos la... O sea, era un proceso, entonces esas botitas que no pensamos, nunca pensamos que iban a servir para eso, empezaron a salir y tuve que hacer pedidos de emergencia porque la gente quería seguir saliendo, pero protegiendo las patas de las mascotas y que el virus no llegue por las patitas de la mascota. Mira. Fue una de las cosas que sí nos sorprendió un montón y mucha gente se quedó con esa costumbre, o sea, de ponerle las botitas para proteger el tema, ahora más que el virus es básicamente protegerlos del asfalto, el ciclopaseo, por ejemplo, como a Caquito, la gente sale con su mascota, pero el asfalto es muy caliente. Es muy caliente, claro, se queman las patitas. Se queman las patitas y las almohadillas son súper delicadas y son difíciles de recuperar, entonces utilizan esas botitas, cuando salen a montañas, la gente que sube al Ruco, por ejemplo, utiliza las botas para no ponerle un zapato, sino una botita que no pierda atracción. Oye, qué interesante y bueno, te pregunto algo más, porque, por ejemplo, aquí tenemos un caso, un tema, de seguro hay muchos productos así, muchísimos. Ustedes, ¿cómo ahora han mezclado esto con el mundo de la tecnología, con lo digital? ¿Tienen tal vez tienda digital? ¿Venden productos por internet, a domicilio? ¿Cómo es esta parte? Nosotros, antes de la pandemia, ya teníamos servicio a domicilio telefónico. Acuérdate que antes, hace tres años, el teléfono era básicamente lo que se manejaba en delivery y algo de WhatsApp, ¿no? Claro. La pandemia sí nos ayudó un montón, creo que a todos a entrar en ese paso. Sí, exactamente, y entonces ahora tenemos el delivery, básicamente por WhatsApp, sí tenemos llamadas telefónicas también, pero nos pueden hacer pedidos por WhatsApp, que es mucho más rápido, puedes enviar fotos, puedes mostrarle al cliente el color del producto, entonces es mucho más fácil. Tenemos tienda digital, la teníamos incluso antes de pandemia también, pueden hacer sus compras ahí, se programa la entrega, pueden hacer pago con tarjeta de crédito, con transferencia, con efectivo, como prefieran. Incluso pueden hacer el pedido y pasarlo a retirar, cuando no quieres que te... ¡Guau! Como que reservas el producto y en 24 horas puedes pasar a retirar tu producto del local que tú elijas, ¿no? Perfecto. Y tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y la página web con los blogs también, que estamos por activar unos blogs de consejos. ¡Qué bonito! Hacemos transmisiones en vivo también, cuando hay productos muy especiales, cuando llegan productos específicos para, no sé, tercera edad, hay productos específicos para tercera edad. Porque por ahí había visto en algún rato en internet, por ejemplo, un shampoo especial para los perritos que ya están en una edad avanzada. ¿Qué otros productos hay para tercera edad? Tenemos productos para, por ejemplo, en el caso de edad, para cachorros adultos, tercera edad. Ya. Tenemos productos específicos, por ejemplo, que ahora es muy de moda y es mucho más común que antes, sin gluten, o sea, sin granos. ¡Guau! Proteínas diferenciadas, o sea, vienen alimentos de pato, de bisonte, de conejo, de salmón. Es en serio, mira. Sí, 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 es toda una línea de productos específicos. Pero qué bien que exista esto, porque muchas veces tú dices, no, es que ya mi perrijo ya es mayorcito y todo, ya le doy como que lo que yo medio creo. Pero si existe toda esta línea de productos y puedes ayudarle a mejorar su calidad de vida y no, porque mira, cuando comen mal a esa edad, que los riñones, que el hígado, que el estómago, es un problema muy grande. Exactamente. Entonces, sí, hay productos específicos, incluso medicados, como dices tú. O sea, para temas cardíacos, para temas de diabetes, temas hepáticos en perros y en gatos, que ahora se ha vuelto muy común el tema, porque acuérdate que la gente les da mucha golosina. Sí, 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 sí. Entonces tenemos problemas hepáticos, renales, urinarios, o sea, es una gama enorme de productos. Incluso, una de las últimas cosas que tenemos es las feromonas para los gatos. Feromonas. Feromonas para... ¿Y para qué son? Las feromonas son para ayudarnos a que el gato se acople mejor al lugar en el que está viviendo. O sea, cuando tienes un gato muy uranio, por ejemplo, puedes utilizar las feromonas. O cuando tienes dos gatos, uno en casa y uno que llega a casa, que adoptaste, hay unas feromonas especiales para que se lleven bien los dos gatos. Y en el caso de los perros, ayuda muchísimo cuando hay fin de año, fiestas de Quito o cumpleaños con juegos pirotécnicos. Las feromonas lo que hacen en los perros es tratar de darles tranquilidad. O sea, no es un sedante, no se va a dormir, pero se va a sentir como más seguro. Entonces, evitamos todo este problema que hay con los pirotécnicos. ¡Qué importante esto! Sí, hay un montón de cosas súper específicas para momentos específicos. Por ejemplo, para esto de las feromonas, necesitas como que alguna prescripción médica o es algo de venta libre, no hay ningún problema. Las feromonas son de venta libre, sí. ¡Qué bueno! Porque no es un medicamento. Las feromonas son como estas esporas que los gatitos y los perros perciben. En el caso de los perros, por ejemplo, cuando la mamá, cuando una perrita pare, ella emite feromonas que los cachorros sienten como de seguridad. Entonces, ellos se sienten seguros en ese espacio con su mamá. Esas son las feromonas que se transmiten en estos productos, a través de un collar o de pipeta. Y no es danino, no es nada complejo, no es nada difícil, es algo muy lógico. De hecho, qué bonito que existan estos productos. Y más en estas épocas, cuando tenemos estas fiestas y demás, que no sabemos ya cómo controlarlos, abrazarlos, ponerlos, porque se desesperan de verdad. Se desesperan, ajá. Oye, qué tantos productos que te... Deberíamos hacer ya los miércoles de mascotas y hablar de un producto diferente cada día, porque veo que hay un montón de cosas. Sí, deberíamos hacer miércoles con M de mascotas. Miércoles con M de mascotas. Y justo te cuento que hoy estábamos con M de mascotas hablando de los mensajes, perdón, de los nombres. Y tenemos premios, porque nos has traído premios. ¿Qué tenemos de premios por acá? ¿Podemos abrirlos, verlos? Sí, sí, sí. ¿Qué tenemos? Es un combo que les trajimos, que les voy a mostrar acá, que tiene esta palita. A ver, ahí se ve mejor. Esta palita es una palita que sirve para llevar el agua en los paseos. Ok. O sea, la llevas aquí y con el botón se activa, entonces... O sea, tú la aplastas y ahí sale el agua. Y aquí sale el agua. Perfecto. Y el perrito puede tomar de aquí. Y no estás como que botando y nada. No tomas, vas buscando lo que vas tomando y... A veces la gente les pone las manos así. Exacto. Y es, ajá. Muy bien. Este de aquí es súper importante también. Este es un recogedor de excrementos. O sea, tienes las funditas para recoger el excremento de la mascota cuando se ensucia en el parque o en la calle, que es importante también porque la gente tiene que acostumbrarse a que tiene que recoger el excremento. Es cultura, totalmente. Es un tema cultural. Es por todos, por Dios, por todos. Este de aquí es un sachet de alimento húmedo, que básicamente se lo puede poner con el alimento seco o darle solo como una golesina. Estos prácticamente son nuevos, entre comillas, ¿no? Sí. Tienen como que esta nueva tendencia que les van mezclando con la comidita, las bolas normales, y se va haciendo como que... Les llama mucho la atención a los perritos. Sí, cuando los perritos o los gatitos no quieren comer, por ejemplo. Son súper palatables. De hecho, están formulados para hacer alimentación completa. Completa. Ah, entonces puedes ponerle solo eso. Ajá. Podrías ponerle solo esto. Pero la gente de pronto prefiere mezclar con las bolitas. Ahí lo único que hay que hacer es reducir la dosis de las bolitas y poner un poquito más de leche. Ah, eso es interesante saberlo. Muy bien. Y este regalito especial, que es el vaso dosificador. Con este vasito, ustedes pueden medir la cantidad de alimento que le dan a su mascota, que es súper importante, ¿no? Viene con una golosina y con un cupón de descuento. Mira. Es importante la dosificación, porque a veces la gente no sabe cuánto le está dando y le está dando, no sé, dos tazas, y de pronto el alimento que está adquiriendo requiere solo una taza. Si te está sobrealimentando a la mascota, entonces se va a engordar. Se hacen obesos, vienen muchos problemas del corazón. Y uno dice, ¿qué le pasará? Y es uno que le está dando de más. Exactamente. Ay, qué bueno. Este vasito es de regalo para que cada marca de alimento tiene su dosificación, ¿no? Acuérdense, no es que son 100 gramos siempre de cualquier marca. Cada marca tiene una dosificación. Entonces, aquí pueden medirles un aproximado. Un vasito de 100 gramos. Si es que la funda dice 100 gramos son diarios, o sea, serían 50 en la mañana, 50 en la noche. Correcto. No 100 gramos por toma. Porque a veces se confunden. Uy, imagínate cómo les dan. Está sobrealimentándole al doble. Entonces, esto es súper importante para que lo tengan en casa. Oye, qué bonitos premios. Gracias por traerlos. Gracias por compartir con nuestros oyentes. Vamos a ver quiénes están participando ahora mismo. Bueno, tenemos algunos mensajes que están pendientes por leer. Pero vamos a ir viendo justamente. Vamos a ver si uno al azar por aquí nos pone. Dice, hashtag mascotas. A todos mis perros los he nombrado Max. No sé por qué. Eso es lo raro. Oye, qué loco, ¿no? En verdad los nombres de los perrijos es un montón. A ver, dice por acá. Un gualdel retriever le puse Hanna por Hanna Montana. Tuvo 13 hijos en su primer parto. Pobre de ahí quedó muy traumada. Uy, por Dios, 13 hijos. 13 hijos, porque el gualdel es una raza grande que generalmente tiene por encima de los 7 cachorros. Pero 13 es un montón. Guau, en verdad. Mira, acá André nos dice, cuando yo era niña tenía 3 perros, 2 pastor alemán y un dálmata. Y uno de ellos, el pastor, se llamaba Kual. Y era muy divertido que cuando el recorrido me dejaba en la casa, me preguntaban que cómo se llamaba el perro. Y les decía, ¿cuál? Y me repetían, el que está ahí junto al dálmata. Y los mismos, bueno, y hasta ahí era el chiste y era como que todo súper divertido decir, ¿cuál, cuál, cuál, cuál? Ese sí es un nombre extraño. Oye, pero qué bonito, ¿no? ¿Cómo podemos ir? Oye, tenemos audios. Bueno, otra pregunta. Nos comentan por acá. Oye, los premios podemos mandarlos a cualquier lugar del Ecuador, donde tengan sus tiendas. Sí, preferible que sea donde tengamos las tiendas para que sea más fácil. Pero si es que alguien está, no sé, en una ciudad en la que no tengamos, sí podemos usar el envío sin problema. Ay, qué bien, qué bien, qué bien. Acá nos preguntan, para gatitos, ¿qué tenemos para gatitos en el mundo mágico de las mascotas? Para gatitos tenemos todo, alimentos, alimentos húmedos, tenemos areneros. Acuérdate que en el gato la arena es súper importante. Total, ese es el primer paso. La arena es como el alimento, exactamente. Arenas, las feromonas que te comentaba, los productos antipulgas, juguetes que son importantes y los rascadores. Que la gente que tiene gatos sabe que es importante tener un rascador, porque si no los muebles, las cortinas se van a acabar. Ay, oye, qué loco. Y ustedes deben tener tanta experiencia con tantas cosas. ¿Se acuerdan alguna cosa que haya venido algún cliente con algún perrito, algún gatito, algo que no sé, chistoso, anecdótico que nos puedan contar? A mí me pasó una vez que un cliente me llamó a pedirme una jaula para gatos. ¿Jaula para gatos? Sí, súper raro. Entonces teníamos unas jaulas básicamente como de exhibición antes, hace muchos años. Ya. Pero me parecía raro que quiera una jaula para su casa. Entonces yo le pregunto, señor, usted, o sea, sí tenemos la jaula, cuesta tanto, pero ¿para qué la necesita? Entonces me dijo, lo que pasa es que mis gatos están orinándose fuera del arenero. Ya. Y ya no sé qué hacer y les quiero encerrar. Yo decía, no, o sea, bueno, pues a la final no le terminé vendiendo en la jaula porque no era la solución al problema. Claro. O sea, había que hacer otro trabajo ahí con feromonas, había que hacer un trabajo con el olor del arenero. Y lo más importante es que eran tres machos y una hembra. Mira. Un macho no esterilizado, que era el problema. Y aparte que acuérdense que cada gato en su casa tiene que tener un arenero. O sea, si tienes tres gatos, tienes que tener tres areneros. Ah, ¿en serio? ¿No es que van ahí como los perritos al mismo lugar todos? No, sí. O sea, sí hay casos en que la gente dice, mis gatos comparten el arenero, pero el arenero es el baño del gato y eso es un espacio súper privado de cada gato. Oye, ellos son tan independientes, ¿no? Sí, son súper. Si tienes tres gatos, tienen que haber. Tres de ley. Mínimo tres, porque generalmente cada gato debería tener uno y debes tener uno adicional. Guau. Entonces debería ser cuatro areneros. ¿Por qué el adicional? A veces se cansan. Sí, o sea, es como que cada gato su arenero es su espacio. Marcan un poco territorio en cada arenero. Y uno adicional, pues, por si acaso alguno ya se cansó de su arenero o si su arenero está muy sucio, ya se va a ensuciar. Entonces hay que tener uno adicional, pues, por si acaso no quieran. Porque el momento que el gato marca fuera del arenero, hay que hacer todo un proceso para que regrese al arenero. Y la orina del gato es súper olorosa. Entonces hay que evitar ese problema. Todos sabemos de ese olorcillo y cómo se impregna y todo. Y en verdad es complejo, es complejo. Pero mira, saber que hay todas estas soluciones es súper importante porque muchas veces dices, ¿qué hago? ¿A dónde voy? Supongo que también cuando vamos al mundo mágico nos dan la asesoría. O sea, nos dicen, mira, ¿qué necesitas? Te van explicando los productos y demás. Sí, por supuesto. O sea, porque incluso hay gente que no sabe, por ejemplo, que su gato o su perro tiene que comer un alimento diferente a los siete años. Hay que hacer un cambio de alimento porque ya es un animalito señor. Porque a veces la gente dice, mi perro tiene mal aliento. Bueno, los perros tampoco es que tienen el mejor aliento. Claro. Pero sí podemos utilizar productos para mejorar el tema del aliento, mejorar el pelaje. La gente dice, se le cae el pelo todo el tiempo. Se les cae el pelo cada seis meses, pero que se le caiga todo el tiempo no es normal. Entonces ahí los chicos en los locales les van a ayudar con el tema de alimentación, vitaminas. Cada cuánto les está bañando. Eso es otra cosa. Cada cuánto le bañan a su mascota. Entonces de pronto si estamos bañando muy seguido puede haber un problema. También es un problema. Entonces en los locales ustedes pueden encontrar la asesoría que necesiten. Tal vez hay algún producto, y eso te lo pregunto muy personal, que vi en redes sociales de algunas cosas sobre los, el sarro. Veo unos líquidos para el sarro. También existe esto. El problema del sarro es real en las mascotas. En serio, en sí. Sí, tienen sarro. La mayoría de mascotas realmente tienen sarro. Porque el alimento seco está diseñado cuando muerden las bolitas para hacer un raspado en los dientes. O sea, ayudar un poco al cepillado. Ok. Hasta hace algunos años el cepillado de dientes en mascotas no era común. O sea, es muy poca gente la que incluso hasta ahora le lava los dientes a la mascota. Porque tienen que lavarle con cepillos para mascotas. Y segundo, con pasta dental para mascotas. Porque ellos no saben escupir. Claro. Entonces, no es muy común. Y ahora tenemos, por ejemplo, pasta dental normal, cepillos de dientes normal. Ahora hay una pasta dental que no necesita cepillado. O sea, que se la pone entre los dientes y los labios de la mascota. Y la pasta dental se esparce y hace su trabajo. Y hay productos específicos para el tema de sarro cuando ya hay un problema grave. Entonces, sí. Sí, es un tema de cuidado que hace años no lo tomábamos en cuenta. Pero que ahora sí puede dar problemas y pueden perder piezas dentales. Eso te iba a decir. Porque el problema es eso. Que pierden piezas dentales. Sí. Y justamente ahí viene el lío. ¿Cómo van a comer después? Yo no me imagino el dolor. Porque ellos no te pueden decir. Pero que les dejes pasar tanto tiempo el sarro y que empiece ese dolor antes de que caiga la pieza dental. Yo no quiero ni imaginarme lo que hayan sofrido. No, y lo que como te das cuenta es que ellos les dejan de comer. O sea, perros y gatos cuando tienen un problema dental dejan de comer. Y se van a empezar a como a rascar la trompita y empiezan a llorar. Y entonces uno sabe qué pasa como un bebé. Ajá, claro. Hay que hacer siempre revisiones, viendo más o menos que todo esté bien, que no esté rojo, que no les salga sangre. Y además el tema del sarro cuando ya hay una infección muy grave puede ser hasta un problema digestivo. Porque se están tragando toda esa infección. Entonces hay que siempre estar chequeando dientes, lengua y las deposiciones también. Que no estén con sangre, que no haya algo raro, que no se les afloje. Entonces por ahí se pueden detectar muchas cosas. Mira la responsabilidad que es tener una mascota. Esto no es un juguete y eso siempre lo decimos acá en el programa. Y siempre recalcamos que no es como que ¡Ay, me compré este peluche! Ya, bonito el peluche. Bien, una mascota requiere cuidados. Una mascota requiere cariño, amor. Por supuesto también estar pendientes de todo lo que ellos necesitan. Así como nosotros que también necesitamos muchas cosas. Y es por eso que también ustedes hacen una labor muy bonita. Que es esto de la adopción y todo lo demás. Cuéntame de qué se trata. Nosotros hace casi ya 10 años no comercializamos mascotas, perros y gatos. Y nos dedicamos únicamente a las adopciones. Nosotros no tenemos un centro de rescate. Pero trabajamos con fundaciones o grupos que se dedican al rescate de mascotas. Entonces, lo que hacemos es una vez al mes, un sábado o domingo al mes, una fundación va a cada punto de... o sea, a un local específico. Y ellos hacen todo el proceso de adopción. La gente que quiera adoptar se puede acercar ese día al local que le quede más cerca y revisar con la gente de la fundación qué perritos hay o qué gatitos hay, qué características tienen. Les van a hacer una pequeña entrevista. Y de pronto, a veces sí les entregan en ese momento. A veces hacen una visita al domicilio y entregan la mascota. Mira, qué bonito. Hay muchas mascotas que son adultas, que necesitan un hogar. A veces tenemos camadas de cachorros abandonados también que necesitan un hogar. Y es súper importante lo que decías. Recalcar que la decisión de tomar, o sea, de hacer una adopción de una mascota requiere... Es una decisión familiar, si vives en familia. Totalmente de acuerdo. Para que las responsabilidades se compartan. Y estar conscientes de que necesitan tiempo, que es un presupuesto, obviamente. El alimento, las visitas al veterinario, la vacuna anual de perros y gatos. Y el tiempo, sobre todo el tiempo que necesitan. O sea, el paseo, el juego. Incluso los gatos que no salen a pasear, pero necesitan sus 15, 20 minutos de juego. ¡Guau! O sea, para mantenerse activos. Eso es súper importante. Y esto lo hacemos una vez al mes. Lo publicamos en nuestras redes que sábado o domingo lo vamos a tener. Estamos en Quito, en Guayaquil, en Manta, en Puerto Viejo y en Ambato. Mira tú qué bonita labor que ustedes han pensado en todo. Tenemos productos, tenemos un montón de variedad en la parte tanto de comidas, alimentos para las mascotas, accesorios, productos para la salud. Y también esta labor social que en realidad es súper importante. Como antes veíamos, era muy común ver en las vitrinas a los perritos y los compraban y demás. Pero ahora es algo mucho más allá. Es mucho más importante. Porque lastimosamente suena feo decirle el dinero va y viene. Pero esa responsabilidad, ese cariño, esa decisión de decir voy a tomar a una mascota como adoptarla para mi familia, que sea parte de mi familia. Porque eso es otra cosa que no sé si pase, Dios quiera que no, aunque creo que sí hay casos. Cuando hay gente que adopta y luego de un rato se aburrió. Se aburrió la mascota, la dejó botando. Perdón, pero eso me parece lo más deplorable del mundo. O sea, ¿cómo puede ser así? Sí, hay casos. Y de hecho, justamente por eso, por esa temática de que con las fundaciones que trabajamos nos comentaban que no es alto el índice, pero que sí hay gente que de pronto tomó la decisión de adoptar, hizo todo su análisis. Y luego se dio cuenta que el perrito adoptado no se lleva bien con el perro que tienen en casa o no se lleva bien con el gatito. Entonces, lo que tú dices, o sea, simplemente tal vez fue una novelería del momento. Exacto. Nosotros estamos por sacar un programa de acompañamiento de las familias con sus mascotas, justamente para enseñarle a la gente cómo compartir con su mascota en casa. Es decir, a veces pensamos, que ahora pasa normalmente que los gatitos o los perritos están muy humanizados, ya no se comportan como mascotas, o simplemente no entiendo por qué, no sé, muerde las patas de las mesas todo el tiempo, no entiendo por qué muerde los zapatos, por qué no quiere comer. Entonces, con este programa queremos que la gente entienda cómo relacionarse con su mascota. Esa es la idea de nosotros también como negocio, que la gente entienda cómo relacionarse, cómo tener una buena convivencia a largo plazo, porque acuérdate que una mascota no es de dos años. Claro, es toda la vida literal, o sea, todo lo que la mascotita dura. De diez años. Son muchísimos años de compartir, entonces que puedan ir entendiendo en qué etapa está su mascota, si su mascota es grande, pequeña, es, por ejemplo, mestiza, pero tiene, no sé, rasguitos de coli o de borde, es una mascota que necesita mucho ejercicio. Entonces, que se pueda comprender esto, este campamento lo vamos a lanzar, ojalá, para marzo o abril. Estamos todavía defendiendo detalles para que la gente se inscriba y pueda entender cómo comportarse con su mascota, que es importantísimo en el caso de las adopciones. Esto será un campamento presencial, o sea, algo... Sí, 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 presencial. ¡Qué bien! Va a ser, por ejemplo, más o menos me adelanto un sábado, un domingo, unas dos o tres horas, en la que van a estar con un entrenador, una persona que es experta en este tipo de cosas, para que les enseñe cómo sacarle a pasear, cómo ahora que nos tenemos mucho ya, hemos vuelto a las oficinas. O sea, estuvimos dos años en casa y ahora volvemos a la oficina y entonces la mascota no está entendiendo... ¿Qué pasó? Si siempre estaba conmigo todo el día y ahora me dejó abandonado. Entonces, ¿cómo manejar esa ansiedad por separación? ¿Cómo poder tener una visita? Hay gente que tiene muchos problemas cuando recibe visitas en su casa. Que el perro se vuelve loca, que el gato no maúlla, que el perro ladra y no les deja conversar. Todo este tipo de cosas que son súper cotidianas. Total. ¿Cómo pueden manejarlo en casa con su mascota? Porque va a ser presencial con la mascota. O sea, lo importante es que esté dueño y mascota ahí en el campamento. Correcto. Qué bien, excelente información. Mira, todo lo que hemos tenido que conversar y sé que habría mucho más. Pero bueno, el tiempo es oro y aunque aquí podemos hablar muchísimo tiempo, como ya lo has visto y siempre bienvenidos. De verdad, de todo corazón, felicitaciones porque sabemos que tener un negocio no es fácil. Mantenerlo tampoco es fácil. Y hacer que siga creciendo tampoco es fácil. Pero solamente lo hacen las personas que están apasionadas por lo que hacen y se nota que ustedes lo están por todo lo que nos has contado. Así que de verdad, de todo corazón, abiertas las puertas de los 40. Si podemos hacer videos, podemos ir a las adopciones, lo que sea, pues cuenta con nosotros. Lo importante es eso. Somos un medio que queremos difundir lo bueno que sucede en nuestro país para todo el mundo. Porque somos una cadena a nivel internacional en donde todo el mundo está pendiente de lo que sea en el Ecuador. Así que muchas gracias de todo corazón por tu visita. Andrea Aguirre, del Mundo Mágico de la Mascota, nos dejas los regalitos, ¿cierto? Sí, sí, claro. Vamos a hacer una activación en redes sociales para que podamos hacer algo más chévere con todo. Bueno, vamos a ver si por acá nos siguen escribiendo los nombres de mascotas, damos uno de los premios. Y con los demás hacemos una activación en redes sociales para que podamos darles más chance a todos nuestros amigos. Perfecto, sí, con gusto. Qué gusto estar con ustedes, esperamos volvernos a ver muy pronto. Claro que sí, muchas gracias. Esta es su casa, que tengan una excelente tarde. Y acá en la radio nos vamos a un corte comercial y regresamos con más en los 40. No se vayan acá en Instagram, me despido, nos despedimos de Instagram. Muchísimas gracias. Hay que despedirnos de todas las plataformas. ¡Gracias!